Bueno, como parte de las actividades que se desarrollan por el Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno en el país, organizaciones sociales piden al Congreso de la República la creación de una comisión de búsqueda de desaparecidos. Como parte de las actividades que conmemoran el Día de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, el Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada hizo un llamado a diputados al Congreso de la República para agendar y aprobar la iniciativa 3590. El fin del proyecto de ley es la creación de una comisión específica para la búsqueda de 45.000 personas desaparecidas durante los 36 años de conflicto armado interno. Hacerle un llamado a la población guatemalteca a no olvidar los hechos ocurridos durante los 36 años de guerra que vivió el país, que dejó más de 45.000 personas desaparecidas, entre estas campesinos, sindicalistas, líderes comunitarios, religiosos, estudiantes, catedráticos, incluyendo niños y niñas que hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Demandamos del organismo legislativo la aprobación de la iniciativa de ley 3590 que crearía una comisión nacional de búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición porque constituye una oportunidad para que el Estado de Guatemala asuma su compromiso de reconciliación con su sociedad.